bueno empiezo la grabación si pueden repasar esto el tamaño es 800 x 800 obviamente el mejor tamaño que podría utilizar es 1000 1080 x 1080 pero yo lo dejo así por una cuestión de que no cumple tantos recursos y lo primero que hacemos es hacer clic en archivo colocar elemento incrustado y vamos a ir a buscar nuestros elementos yo acá la tengo en la clase de diseño vamos a colocar en este caso la chica bien ahí tenemos nuestra protagonista si tienes photoshop en su última versión o desde a partir de la 2019 de que era 2018 vas a hacer clic en selección sujeto y automáticamente photoshop va a hacer el trabajo de seleccionar casi perfectamente tu sujeto bueno si sos pobre o por alguna razón no tenés el photoshop en su última versión puedes utilizar la herramienta de selección rápida que estás viendo acá e ir pintando todo todo lo que es la chica y fíjate que se selecciona más o menos igual acá puede agarrar y utilizar la herramienta con con el signo menos este de acá o mantener la tecla alta a ver si con él puedo por alguna razón no puedo le voy a hacer clic acá y acá puedo ir sacando cosas que de la selección que no me convencen bien y después el método más copado que puedes tener sé para hacer esto agarra y puede hacerlo a mano alzada incluso con esta herramienta de lazo a esto es copado cuando tenés tablet yo no estoy yo estoy usando el mouse no más pero puede hacerlo así es súper de una súper rápido fíjate que no me salió del todo bien no importa podría ir a selección modificar y podría poner expandir y ponerle que le expando los 30 píxeles el punto chicos es seleccionar la imagen bueno incluso me pasé con la expansión el punto es seleccionar un poco la imagen con alguno que otro método y después tiene el método de la pluma que es agarrar hacer clic en la herramienta pluma y bueno vas ahí un clic mantenés la ventaja de la pluma es que te permite hacer estos trazos digamos redondeados entonces no es tan cortante la selección como con la herramienta lazo poligonal entonces fíjate ahí vas por eso siempre chicos trata traten de tener la última versión de photoshop porque incorpora tecnologías que simplemente ahorran tiempo bien se van a ahorrar tiempo ustedes por ahí uno que otro dolor de cabeza pero bueno si no hay plata o no hay hardware o lo que sea siempre está la alternativa o sea acá miren no me lleva mucho tiempo simplemente estoy haciendo clic mantené clic mantené no lo estoy haciendo perfecto porque si no bueno cuando vos buscas la perfección la perfección es tiempo esa es la desventaja entonces cuando querés hacer la cosa súper perfecta tenés que acercarte así e ir de a poco igual como que no va a salir súper perfecta pero fíjate todo lo que estoy demorando para hacer algo que hice no sé en tres en tres clics recién profesor y si sigo siendo pobre y que puedo hacer si no quiero hacer nada de esto de lo que usted hace si hay incluso chicos una forma más este rápida de hacer todo no ves y ahí quedó seleccionar el trazo que lo he hecho incluso si acá presiono alt puedo agarrar y redondear un poquito más que me quedó hago clic en selección y le doy ahí ok y ya tengo ahí de vuelta seleccionado mi mi espacio bien como les digo en este punto simplemente busca una herramienta de selección y después si tenés mucha flojera y sos este bueno no sos carente de recursos lo que sea no podemos agarrar y fíjate que hoy en día podemos quitar fondo no sé yo nunca usé estas páginas pero por ejemplo tenés este eliminador de fondo online gratuito donde básicamente subís la foto le das clic en eliminar fondo acá subís la foto y listo no es el cabrón ves entonces acá eliminar fondo mira y les dejo incluso la la aplicación online o sea hay un montón de páginas online y les dejo esta por ejemplo es de adobe entonces yo voy acá cargas la foto bueno ahí me tiene que iniciar sesión me olvido de iniciar sesión tiene que estar registrado ahí en en adobe para poder usarla pero hay otras páginas que no hace falta entonces fíjate que ahí ya la cargué y se va a eliminar el fondo desde la página de de photoshop lo mejor que se pueda también hay otras páginas que te permiten no se hace de todo con la inteligencia artificial te permiten colorear fotos restaurarlos un poco igual fíjate como te digo no es perfecto pero te puede servir de última lo bajas así como está esto y le pasa un poquito la goma y apelase bien pero tenés opciones online para quitar un fondo bueno creo que ya ha dicho todo eso lo único que bastaría hacer es hacer un control j así para digamos deshacernos del fondo bien lo igual como tengo 2020 voy a agarrar lo que es así selección sujeto y apelase o sea la única requisito que tienen para usar el 2020 es tener windows 10 y 4g de ram que básicamente hasta un j2 tiene eso ese tipo de hardware bueno mira acá lo que también puede hacer es clic en selección y haces clic en seleccionar y aplicar máscara y acá mira fíjate que yo lo tengo en este modo que se llama blanco y negro y fíjate como tengo los valores y voy a agarrar la herramienta de pincel y esto me va a servir a mí para decirle a photoshop dónde están los bordes esto es útil dentro de todo por el tema del cabello más que nada entonces yo siempre tengo la costumbre de agarrar y pasarle pasarle por la zona que yo sé que más o menos está el cabello donde está el cabello entonces ahí le das ok se selecciona un poquito mejor el cabello y le das un control j y apelase te queda más o menos ahí que no está mal digamos para nuestro caso está bastante bien yo voy a borrar la imagen del fondo y fíjate que no hizo dentro de todo un buen trabajo porque quedó o algo acá entonces acá con la herramienta de selección rápida puedes ir pintando esta zona para no seleccione bien signo más aquí y bueno voy a limpiar un poco esta parte voy a apretar su primer para borrarla y me quedaría algo así bueno me gusta mucho como me quedó que puedo utilizar la goma y aquí borrarlo obviamente hay otros métodos de selección menos dañinos recuerda que si no te aparece pero bueno ahí tienen una idea la verdad que me gustaría hacerlo de otra forma pero no me perder mucho tiempo con el tema de selección y no selección esto podría agarrar y usar el pincel histórico y restaura lo o si no si no hay otra forma también de hacerlo y prefiero agarrar la herramienta de esto va a quedar mejor así bueno en fin ya cuestiones que tengas tu chica recortada eso hace mucho muy importante y tenés que hacer clic en seleccionar sujeto como hice yo seleccionar sujeto y apretas control j y después le va dando los detalles voz o sea mira más o menos lo que hice por aquí seleccionas sujeto te queda así apretas control j para duplicar la placa y se crea una copia vía una copia de esa capa después este eliminas la capa de abajo y te queda la capa la chica fíjate que a mí me quedó ahí el agujerito ese por lo que usé la herramienta lazo como estás viendo ahí y bueno la borré y la de si la deje ahí bien de todas formas ahí chicos le voy a exportar el png para los que tengan problema para seleccionar por cualquier motivo ahí lo dejo en la carpeta de diseño para que se lo bajen y listo o sea por si están teniendo problemas con la selección está ahí en la carpeta la chica ya sin fondo bien ahí ya la tienen fíjense sin fondo a la chica como para que la bajen y la usen bájenla chicos y listo igual para los que se hayan olvidado los que no se acuerden porque viven un montón de cosas pueden entrar a mi canal justo hay un vídeo del tiempo que habla del tema este chicos el canal lo hice para ustedes lo hice hace mucho tiempo porque sabía que no iba a poder estar siempre se van acá al pro franco van a lista de reproducción y hay una carpeta hay una lista de reproducción que tiene está llena de vídeo de photoshop de corel y demás por ejemplo acá está la de photoshop hay como 50 vídeos y mira acá te dice quitar fondos y crear pngs y tenés una técnica para dura 7 minutos en nada después por ejemplo tenés otro vídeo que también habla de quitar fondos en que sería donde está el cabrón este seleccionar sujeto que era la última función disponible de photoshop bien que te habla justamente de cómo quitar fondos específicamente por si no te acordás eso después por ejemplo también tenés quitar el fondo con el uso de la selección de colores bien fíjate ahí usa usé la selección de colores junto con la herramienta clonar y saqué toda la imagen del fondo bien tiene un montón de técnicas para seleccionar una imagen incluso mira acá está la herramienta pluma siendo utilizada para digamos seleccionar un corazón recortarlo y listo ya lo tenés ahí ves tenés un montón de vídeos que te hablan justamente de de cómo selección de cómo recortar la imagen de un fondo hay una banda eso es lo que no se te tiene que olvidar bajo ninguna circunstancia no podés olvidarte de eso no podés no practicarlo bien fíjate acá también te hablo de la selección de colores cuando tiene un fondo de un solo color para eliminarlo y dejarlo así son vídeos que llegan a durar 85 minutos máximo y después ya bueno puede agarrar una aplicación online como te acabo de mostrar y quitarle el fondo es la otra alternativa que que te queda y en cuanto a diseño de flyers mira tengo un vídeo ahí también que lo hago en 15 minutos de flyer como para mostrarte todas las técnicas en fin digamos que el que quiere puede el que quiere y tiene tiempo sí profe eso también se puede hacer borrando el fondo no entendí la pregunta marcos mí no entender a qué te referís no sé qué se puede hacer si el punto es separar la imagen del fondo o sea no hay 20 millones de formas de hacerlo cada uno elige la que quiere bueno una vez que hayan hecho esto con la chica yo acá fíjate que voy a hacer clic en el ojito este ojito oculta la capa no entonces la voy a ocultar ahí y voy a hacer clic en archivo colocar elemento incrustado y voy a traer la mancha bien voy a reducir un poco el tamaño de la mancha algo ahí y la voy a colocar reitero coloco la mancha después voy a colocar la imagen del fondo este que es con un fondo de de película y mira vamos a hacer una máscara de recorte botón derecho crear máscara de recorte y te va a quedar así rape repito colocas la la mancha incluso está bueno que vaya renombrando las capas mancha tenemos acá mancha fondo mancha si se puede hacer con la herramienta borrador yo generalmente uso la herramienta borrador o si uso un objeto inteligente uso el pincel en negro para digamos pulir esos detalles incluso podés donde cuál es el peor problema que tenés en las selecciones es por ahí él suele ser el cabello pero te puedes bajar mechones en png por ejemplo mira reitero para el resto del mundo coloque la mancha y coloque y coloque la foto bien les tiene uy les tiene que quedar algo así bien yo acá le voy a mostrar marcos algo que se puede hacer mira a ver por ahora generalmente lo que más te complica acá suelen ser a veces los bordes y los pelos bueno para eso tenés varias soluciones puedes mantener control y hacerle clic a la chica y ves que se vuelve a seleccionar con los bordes y acá yo a veces cuando me quedan bordes como de color de la pared del fondo lo que suelo hacer es hacer clic en selección modificar y elijo borde y ponerle le das 20 píxeles bueno ahí creo que me pase un poco tendría que ser 10 píxeles a lo sumo entonces hago control z selección modificar y le pongo de vuelta a borde y en lugar de 20 le va a dar 10 esto depende de cada foto y acá por ejemplo lo que yo suelo hacer en este clic en la capa 1 de la chica es desaturar imagen ajustes desaturar bien fíjate que se volvió blanco y negro o sea no es la idea esa simplemente la idea es que vayas a imagen ajustes tono y saturación y le quites por ejemplo en este caso mi problema son los azules porque el fondo de la chica era azul entonces voy a hacer clic acá en todos y elijo por ejemplo azules y acá si le quito la saturación al azul y si no me funciona con azules me fijo en los maguentas o los cianes aunque los cianes chao ya era era cian bien ahí voy a deseleccionar y vos fíjate y ya como por ejemplo se fue toda esa parte del azul obviamente acá quedó esto que si puedes agarrar en mi caso porque no está rasterizado el objeto y darle una pequeña borrarlo con el borrador ven si lo borras más tranquilo no voy a ir tranqui cuando vos querés una selección perfecta es fijarte siempre en los detalles igual por ejemplo mira cómo te quede el cabello acá porque como te digo el cabello es es un tema entonces que por ejemplo suelo hacer yo con el cabello suelo yo tener por ejemplo un png que haya bajado de internet como por ejemplo este mechón de cabello acá o puedes tener un pincel de cabello y entonces acá por ejemplo puedes agarrar reitero esto no va a quedar así ve y lo puedes poner ahí y lo que vas a hacer por ejemplo es hacer clic en imagen a ajustes tono y saturación y acá más o menos vas a ir cambiando el tono hasta que llegues a algo parecido ya también ahí está la vez y ahí ya lo colore ya lo tengo más o menos parecido e incluso puedes hacerle control t a esto y usa por ejemplo deformar lo puedes hacer con un poquito más acá y te va a quedar un poco mejor va a disimular un poco el corte y a eso por ejemplo es un control j control t y vas duplicando lo iba llevando en ciertas áreas que que no te convenza el resultado siempre tratando de adaptar todo esto bien siempre tratando de adaptar obviamente acá si vos querés podés decir no pero yo yo no quiero cabello así y lo cual me parece perfecto entonces puede agarrar acá yo voy a rastrear la capa para poder borrarlo y puedo borrar todo esto o sea le bajo la dureza a la goma bien y le puedo borrar y dejar solamente los bordes entonces ahí ya tengo el cabello de acá también puedo borrar un poco bueno este no es este rasterizar ves y acá puedo agarrar y borrarle bueno esa parte no me convenio borrarla pero puedo borrar algunas cosas que sobren y así ir agarrando y poniendo como mechoncitos de cabello no en toda en toda el área que a mí me me falte por ejemplo puede ser ahí control j control t bien como para bueno disimula ese corte incluso fíjate que acá había un mechón de cabello que yo lo corte entonces puedo hacer clic aquí y colocar elemento incrustado incluso mira con por el tamaño que tiene esto podríamos de agarrar ya me van a ser entusiasmáticos y me van a se ponen modo modo trabajo entonces por ejemplo podemos hacerle y deformar y mandarle ahí por ejemplo sería ahí no importa eso porque después lo borramos imagen ajustes tono saturación no musica no no elizar no 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 alrededor de macanas y dureza bajar tamaño bajar más bueno creo que ahí podría servir incluso podría agarrar esta pequeña partícula de cabello de aquí y control j control t podría darle el volteo horizontal deformar bueno y ahí tiene un ejemplo de cómo pueden agarrar y trabajar un poquito el el cabello que se llega a perder obviamente que si tienes una tablet agarras y hacer el cabello así de una sola no bueno y todo esto se llama lo agrupamos con un control g y se llama cabello bien y fíjate la diferencia es una selección un poquito más nítida en fin ahí tiene una técnica de cómo trabajar en caso de trabajo súper profesionales el cabello que de verdad no no hay una otra forma mejor de hacerlo pero bueno eso era como para responderles ahí les pueden y les puedo agregar incluso el mechón ese que utilice yo como para la verdad que yo siempre lo uso casi en la mayoría de las cosas en restauraciones de fotos y demás siempre tenés que usar pinceles y mechones les voy a dejar gratis el el mechoncillo ese que está muy ocupado simplemente después agarran ustedes lo van ajustando pero ahí lo tienen a la mechón por si quieren practicar eso en su free time bien entonces ya tienen ahí la imagen volvamos a nuestro mundo tienen esto y esto así bueno a la fondo con mancha botón derecho crear máscara de recorte y fíjate que se va la imagen se va a introducir dentro de la mancha como ocurría en el diseño original ves que la foto del paisaje está dentro de la mancha avísame si ya está eso así quiero ver si me falta el tamaño aquí me falta un poquito de tamaño así que voy a hacerle un poquito más de tamaño a esto y más o menos buenísimo y ahora voy a activarla la chica y la voy a poner encima de todo voy a hacerle un control t bien como para que la chica quede más o menos así aproximadamente así les tiene que quedar la chica ahora ven acá en el original queda así bien después vamos a borrar todos los bordes de la chica con la ayuda de la mancha pero les tendría que quedar algo así igual nótese bueno creo que la mía yo la voy a dejar así quedó muy chula la voy a fundir en una ahí está control t vamos a dejar por ejemplo así dejémoslo ahí nomás avísenme cuando haya llegado a ese punto fíjense también que la chica tiene un montón de filtros mira lo que es esta chica como llama la atención en contraste de esta que parece una foto mediocre o por lo menos no sé capaz que era una foto pasable quedaba bien con su con su fondo eso también no chicos o sea no se puede no retocar una foto es como que no puede agarrar y meter un flyer en una foto no retocar es pecado mortal error de principiante como meto la casa dentro de la mancha bueno primero fíjate que dame un minuto está ahí la mancha y acá la capa eso es muy importante por alguna más razón si se acuerdan de ilustrator al revés bueno entonces vas a hacer clic con el botón derecho sobre la mancha y vas a hacer clic en este botón que dice rasterizar capa perdón miento 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 dice crear máscara de recorte o si no te vas acá mira capa y buscas esto que dice crear máscara de recorte que está acá bueno a mí me dice soltar máscara de recorte porque bueno obviamente ya la tengo hecha pero a vos ahí te va a decir crear máscara de recorte es muy importante que memorices el el atajo del teclado que es control alt g si querés ser un profesional en esto si crees súper rápido control alt g siempre va a ser tu aliado control g para agrupar después tenés alt control shift e para sacar una instantánea que son digamos los más utilizados avésame si pudiste ahí Luis restos de la humanidad sigue ahí como le hizo el tema lo cambié chiquitiglas para hacer eso presionas control t cuando vos presionas control t ahí le puedes cambiar el tamaño es control t primero haces clic en la capa y después haces clic en control mantén haces clic en la capa y después presiona control t bien y ahí te van a aparecer estas cositas para que vos las las trabajes que dicen por ahí ya no ok si 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 justo donde yo la dejé, y van a prestar atención al paso siguiente. Gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer el caso a esos textos que dejé ahí. Dice, mantengo control y hago clic en la vista previa. Bueno, voy a mantener control y hago clic en la mancha. Y fíjate qué pasa, se selecciona toda la mancha, ¿no? Solamente selecciona la mancha y no el fondo. Ahora yo voy a la capa de la chica, o sea, hago clic en la capa de la chica y me dice cada clic en selección, invertir. Perfecto, está invertido. Y ahora qué voy a hacer yo, voy a agarrar la goma. Fíjate porque tengo rasterizado el objeto. Y agarro la goma y le pongo un tamaño ahí, una dureza bien copada. Y voy a ir borrando. Bien, borro todas estas partes. Bien, fíjate que no me va a afectar a la chica. Por más que yo así me trate de ingresar adentro, no va a pasar nada. Obviamente no borro la parte de arriba, solo la de abajo. Vuelvo a reiterar. Según lo que dicen los carteles que le deje ahí, simplemente mantienen control y hacen clic en la mancha. Después, lo que hacen es ir a seleccionar, invertir. ¿Por qué? Porque acá está seleccionada la mancha. Si yo me pongo a borrar ya, ven que se va a borrar la chica y no se va a borrar la de afuera. Por eso hay que invertir. Entonces hago clic en selección, invertir. Y bueno, recién ahí agarro y empiezo a borrar. Bien, porque Photoshop solamente me va a permitir borrar lo de afuera y no lo de adentro de la mancha. Por eso queda ahí. Bien. Avísenme si una Instagram lo repita una vez más. Repite entonces. Bueno, a ver, déjame ver dónde estaba. Ahí, ahí estaba, sí. Entonces, hago, mantengo control y hago clic acá en la vista previa. Chicos, si tienen hecho un quilombo a este lado de Photoshop, que no sé por qué siempre tienen un quilombo acá. Ven este sector, el sector de capas. No sé por qué siempre tienen hecho un quilombo, que tienen 20 cosas ahí. Siempre asegúrense de despejar esa área. ¿Cómo despejo yo esa área? Bueno, agarro. Y si tengo otras ventanitas acá, hago clic con el botón derecho, cerro el grupo de pestañas. Si es que tengo otras ventanitas. Por eso yo siempre libero esta zona para poder ver bien todas las capas. Y el resto lo dejo acá escondido. Incluso fíjate que vos, para que no te pase eso siempre, podés agarrar y guardar el espacio de trabajo. Incluso Photoshop tiene varios. A ver, Photoshop viene así. Bueno, acá así no, pero yo lo había guardado así con esto. Espacio de trabajo, voy a poner pintura. Poner que tengas hecho un desastre así Photoshop como esto. No sé, lo que vos vas a hacer es ir cerrando todo este grupo de pestañas que está el Pepe. Hasta que quede solamente este, que de verdad, o sea, no hace falta tener otro abierto. Y ahí, de última, si no se te queda guardado esa onda, podés agarrar y poner nuevo espacio de trabajo. Y yo lo voy a llamar Super Profe. Bien, incluso podés agarrar y tener tus propios métodos personalizados de atajo del teclado para hacer ciertas cosas como rasterizar capas, reemplazar objetos y demás. Yo simplemente voy a poner así. Y le doy guardar. Bien, y ahí fíjate que he creado un espacio de trabajo mío que dice Super Profe. Y ya no me van a aparecer nunca más esos menús ahí arriba. Pero bueno, eso era un ejemplo, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar y tener más despejado. ¿Por qué? También acuérdense que estas miniaturas, ustedes pueden hacerle clic con el botón derecho y yo puedo poner miniaturas pequeñas. O puedo poner miniaturas grandes. O sin miniaturas, directamente el nombre de la chica. Entonces yo acá voy a mantener control, repito una vuelta, mantengo control, hago clic en la mancha. Ahora hago clic en la chica. Voy a hacer clic en selección, invertir. Y fíjate que está ahí el atajo control. Acá cuando Photoshop te dice Mayus, no es mayúscula, es Shift. No sé por qué le han puesto así. Pero debe ser porque en inglés quizás, no tengo idea. Pero la cuestión es que eso que dice Mayus, no es mayúscula. Por si quieren aprender eso, los atajos del teclado básico. Yo cuando rendí el examen internacional del Photoshop, sí, te pedían atajos. Es Shift. Bien, entonces acá hago clic en invertir. Agarro mi hermosa goma, que también la puedes apretar a la E. Y simplemente borras la parte ahí de abajo de la chica. Eso es todo lo que hay que hacer. Ni más ni menos. Y después para deseleccionar todo esto, haces el atajo del teclado control D. O te vas a selección, deseleccionar y ya está. Y ahí ya te queda más o menos la chica como... No me deja invertir. Compartí. Buenísimo. Primero habilita a la chica. Hacele clic en el ojito. Divino y aprieta Control T. Reducir el tamaño. Ahí, listo. Subir un poquito más arriba. No, no, no. Ahí sí, sí, muévela. Eh... Sí, puede andar por ahí, dejar ir nomás. Presiona Enter. Mantene Control y hace clic en... ¿Dónde está mi anotador? Che, mi anotador. ¿Qué pasó con mi anotador? No. Mantene Control y hace clic en la vista previa de la mancha. Vista previa de la mancha. Es la imagencita esa que está a la par. Mantene Control y hace clic. Hace clic. Divino. Ahora hace clic en la chica sin fondo. Perfecto. Ahora quiero que vayas a Selección. Invertir. Ahora agarra la goma, aprieta la letra E. Bueno, mira. En tu caso, la chica no está rasterizada. Cuando hay una capa que no está rasterizada, tenés que hacerlo para poder usar la goma. Entonces hace clic en la chica sin fondo. No, en la chica sin fondo, allá en la capa. Botón derecho. Rasterizar capa. Y ahora borra la parte de abajo nomás. Hace más grande el pincel volteo, llevo una eternidad con ese tamaño. Botón derecho y hace lo más grande. Ponele un tamaño de la mitad, más o menos. Sí, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Ahí. Listo. Y borrale ahí la chica a la parte de abajo. Sí, clic, mantén y borra. Rápido, 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 rápido. Sí, ya está protegido. Ves que no se va a borrar adentro. Listo, ahí nomás. Ahora hace clic en selección arriba. De seleccionar. La primera, sí. Ahí está, listo. Deja de compartir nomás, Luis. ¿Alguien más quiere compartir si le ayudó? La primera, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a tunear a la chica, por así decirlo. Entonces, para tunearle a la chica, vamos a hacer clic con el botón derecho sobre la capa de la chica. O sea, aquí. Y vamos a convertirle en un objeto inteligente. ¿Para qué sirve convertir una capa en un objeto inteligente? Para hacer una edición, un tipo de edición que se llama no destructiva. Quiere decir que cuando yo le aplique un filtro a esta chica, en cualquier momento lo voy a poder quitar. O regular. Cosa que no me dejaría si no fuera un objeto inteligente. Es muy importante, digamos, el trabajo con objetos inteligentes. Para, digamos, en cualquier punto de tu trabajo, hacer cualquier cambio. Entonces, botón derecho sobre la capa de la chica, convertir en un objeto inteligente. Si ya lo tienen borrado. Y bueno, acá vamos a hacer clic en filtro, enfocar, máscara de enfoque. Reitero, filtro, enfocar, máscara de enfoque. Reitero, filtro, enfocar, máscara de enfoque. Y van a tener este filtro que es muy copado, es bastante utilizado. Para destacar imágenes, filtro, enfocar, máscara de enfoque. Y acá, fíjate que vamos a poder regular esto. Depende de cada imagen, no hay como un número para todos. Yo, por ejemplo, lo voy a dejar en ese estado así. Pueden copiar mis valores y se sienten inseguros. Ponen 120, 24, 20. Pam, 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 pam. ¿Cómo me copo ese tema? Reitero, convierten en objeto inteligente y van a filtro, enfocar, máscara de enfoque, que es el último filtro dentro de la carpeta enfoques. Recuerden, la cantidad que estoy usando yo es 120, 24, 20. Buenísimo. Y ven acá ustedes chicos, con los objetos inteligentes. Cada vez que ustedes hagan algo, se va, ven acá, se va a colocar aquí. Entonces, si yo me arrepiento de los valores que usé, simplemente hago clic en esa palabrita máscara de enfoque y se me abre y yo puedo cambiar. O incluso puedo agarrar y hacer clic en este otro botoncito y bajarle la opacidad al filtro. Bien, para regularlo. Eso es lo bueno de convertir una capa en un objeto inteligente. Entonces, después vamos a hacer clic en filtro y acá hay dos tipos de personas. El que no tenga filtro de cámara RAW y el que sí lo tenga. El que sí lo tenga, va a hacer clic en filtro de cámara RAW. Bien, que es este. Siempre asegurate de estar al 100%. Y acá lo que yo suelo hacer, por ejemplo, es agarrar y ponerle 30 de claridad. Bien, borrar neblina, suelo ponerle un 5 máximo. Acá en la textura suelo ponerle 20. En la intensidad suelo ponerle 45, por ejemplo. En la saturación no paso de 5 en la mayoría de mis montajes. Depende, cada montaje es único también, ¿no? Acá en la temperatura, bueno, eso depende mucho del montaje. En este caso yo siempre trato de darle hasta un 10%. Bien, para que se aclaren los colores. Entonces agarrá, si usaste el filtro de cámara RAW, agarrá y fíjate en estos valores que estoy modificando y copiámelos. Les leo por las dudas, ¿cómo está? Bueno, acá yo en el filtro de cámara RAW utilicé en la temperatura 10 píxeles más, un 10% más. En las iluminaciones no toqué nada, me equivoqué ahí, en las sombras, ¿dónde toqué? En las sombras le puse un 23%, en el negro le puse un 25%, la textura un 20% más. Si no tienen la palabra textura no pasa nada, eso aparece en la versión 2020 nomás. Pero sí van a tener el resto. En claridad yo le puse un 30%, borrar neblina tienen un 5% y digamos intensidad 45%, saturación 5%. Bien, y fíjense que si ahora van a la parte de detalles que son esos triangulitos, están acá arriba, aquí en estos triangulitos. Yo acá voy a borrar esto. Vas a los triangulitos y acá por ejemplo podés poner reducción de ruido. Bien, yo acá trato de que esto generalmente nunca pase de un 50% máximo, pero eso le va a quitar cualquier textura rara que le veas a la imagen o pixelización. Como te digo, yo acá le voy a poner 30% y le voy a dar OK. Y mira la diferencia, ¿no? Todavía nos falta algo más, pero mira cómo va quedando la diferencia. Compara esto sin filtro, que queda así horrible. Con el de máscara, ya está, queda bastante bueno. Y esto acentúa más. Profesor, mi amado profesor. Sí, ¿qué pasa si no tengo esas opciones? No te preocupes, joven padawan. Para los que no tengan el filtro de camera raw por algún motivo, todos estos ajustes que yo toqué, lo pueden encontrar en imagen, ajustes. Entonces, esto es para los que no tengan el filtro de camera raw, repito. Puedes ir a imagen, ajustes, por ejemplo, puedes tocar la intensidad. Y acá, por ejemplo, yo le voy a poner, ¿cuánto le he puesto? 45 y 5. Bien, y ahí se va a ir afectando. Puedes ir a imagen, ajustes, y creo que toqué la parte de sombras e iluminaciones. Bien. Y le das OK y ves cómo va quedando. Imagen, ajustes, ¿qué más toqué? Tanto que lo he puesto de blanco y negro. Ah, sí. Equilibrio del color. Y acá, por ejemplo, vas a poder poner que la temperatura sea más amarilla. ¿Ves ahí? Le das a aceptar OK. Y después podés agarrar y hace clic en filtro, enfocar, enfoque suavizado, solo para el que no tenga el filtro de camera raw. Y acá en el enfoque suavizado vos podés agarrar. Y bueno, no le voy a poner esa cantidad abismal. Le puedo poner 100 de cantidad. Y acá fíjate que le puedo reducir el ruido. Y acá el radio le puedo aumentar un poquito. Y le doy OK. Y si quiero reducirle más el ruido, voy a filtro, ruido, reducir ruido. Bueno, acá se fue. Bueno, acá, mira, yo tengo todo a cero casi. Y fíjate que acá voy a ponerle, por ejemplo, un número que pueda zafar. Un 5, un 6. Y fíjate como que se suaviza un poco. Yo le pondría un 5 ahí y después le haría filtro, enfocar y le pondría enfocar más. Y ya nos quedaría más o menos parecido. Incluso no usaría enfocar más porque estoy viendo que se enfoca demasiado. Pero bueno, ahí tenés un ejemplo de cómo podrías hacerlo si no tenés el filtro de camera raw. Es más fácil tener el filtro de camera raw. Pero ponerle que tengas un notebook pobre y una buena máquina. Y justo en una cafetería esté solo y digan, eh, me haces esto, ya te doy, no sé, 500 pesos por hacerme esto. Entonces ahí capaz que te sirva saber esto que te acabo de mostrar. Básicamente es aplicar los mismos ajustes, pero están escondidas en distintas opciones o a través de distintos filtros. Pero eso era un poquito más fácil lo de camera raw. Así que yo acá voy a quitar, ven ahí, si ustedes le quitan los ojitos, le van a quitar todos los filtros que yo puse. Así que voy a quedarme ahí con el diseño original que teníamos, que era el filtro de camera raw. Bien, ¿qué más podemos hacerle a esto? Hay un filtro muy bueno que me gusta usar a mí. Que, mira, voy a agarrar y apretar control J para duplicar esto. Y mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer clic en de normal. Vamos a cambiar el modo de fusión a superponer. Repito, fíjate que dupliqué la capa. Y le vamos a poner de normal a superponer. Y después vas a ir a filtro, otro paso alto. La belleza del paso alto, fíjate, es que te enfoca todo. Fíjate que es un filtro que está dedicado a enfocar. Yo creo que no puedo poner dos y solamente se van a enfocar los bordes. Eso es lo copado de hacer esto. Mira la diferencia que hay con borde, sin borde. Y lo podés regular. Bueno, de última, si no tenés ganas de hacer eso, haces clic en filtro. Enfocar, y le das a enfocar y ya está. También sirve. Yo creo que ahí podríamos dejarlo. Repito, fíjate que usé solamente tres filtros. El resto fue exhibicionismo puro. Que fue máscara de enfoque, filtro de cámara raw. Y finalmente hice clic en filtro, enfocar, enfocar. Y ahí ya más o menos queda parecido al trabajo que teníamos acá. Obviamente acá usamos otra paleta de colores. Pero ya vamos teniendo una idea. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que revise algo? Avísenme. Incluso, mira, veo que las sombras son azules y las podríamos convertir en otros. Chicos, avísenme si ya están ahí. Simplemente tienen que aplicar tres filtros. Máscara de enfoque, filtro de cámara raw y enfocar. El resto que no tenga, bueno, se va a tener que dar maña con los que le enseñé. Si quiere, lo puedo repetir de vuelta. Muy bien, gracias por responder Luis. Estoy esperando el resto de los niños a ver qué onda. Maxi, Merlén, gente. Bien. Por eso les digo, siempre es importante agarrar y tener esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora, como ya tenemos esto, la parte de la mancha, que era la figura central de acá. Sí, miren, estamos mejorando el diseño este que hizo en alumno. Vamos a seleccionar todo esto. Y lo vamos a agrupar. Fíjate que yo voy a mantener control y voy a hacer clic en cada capa. Y, bueno, hay que agruparlo haciendo clic en esta carpetita que está ahí. No sé qué dicen aquí, chat. Bien, gracias Dave. Y, bueno, hacemos clic en la carpetita y se agrupa. Bien. Bien, eso nos va a permitir ahorrar trabajo y le vamos a poner chica mancha. Nos va a permitir agarrar y hacer, por ejemplo, esto. Le puedo dar un control T al grupo, ven, y ahí reducir todo al mismo tiempo. Y es que yo lo preciso, obviamente. Avisenme si lo han terminado de agrupar y renombrar. Le haces doble clic al título. Dice grupo 1, le haces clic a las letras grupo 1 y ya te apone, y ya le vas a poder cambiar. No sé si había con botón derecho había una opción que decía cambiar nombre del grupo o no. No, 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 simplemente hace doble clic y listo. Qué raro con esta opción. No, 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 no. Buenísimo Una vez que hacemos eso Acuérdense de que tienen que tener La letra instalada Tenemos dos opciones Podemos agarrar y hacer este efecto Night En Nightclub Y poner los textos O podemos trabajar en el fondo Vamos a trabajar con el texto Entonces vamos a hacer clic En la herramienta texto Aquí ven Y después acá vamos a elegir Caramelo free Y el tamaño yo calculo que podríamos ponerle 200 Y el tipo Lo dejamos ahí Y ahí ponemos la palabra Bueno creo que me pasé la verdad Night Y no se nota Porque está en blanco Tendríamos que tener color blanco Y si chicos Exagere con el tamaño Creo que con 100 Y va perfecto Si Fijate que tenés que escribir Todo esto con Minúscula No Ahí yo lo estoy escribiendo Con minúscula Primero la primera La primera En la le pones con mayúscula Y el resto Le pones con minúscula Y te queda así Recuerden la letra Se llama Caramelo Con doble L Bueno obviamente creo que se le caramello O carameleo El tipo es regular 100 puntos Color negro Y después simplemente es hacer clic Borra si escribís Si le pusiste algún otro tamaño Le haces doble clic Y le cambias A 100 Yo lo que pasa Luis Que había visto en tu trabajo Es como que está muy grande A ver Compartí Déjame que te muestre Yo creo que vos tenés que hacerle Un control T en el grupo Y reducir el tamaño Porque lo vi muy grande Si está súper grande Luis Hace clic en el grupo Si Control T No apretá control T nomás Ok Y ahora hacerlo chico Si seguí seguí sin miedo Sin miedo Sin miedo Acuérdate que existe el control Z Ahí está Perfecto Ahí nomás Hacerlo un poquito más para arriba Más o menos No sé por qué no me aparece La anotadora acá Ahí Un poquito más arriba Y al centro Ahí Arriba 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 Más arriba Más arriba Más arriba Casi llegando al tope Ahí nomás Dale enter Y bueno Ahora si agarra al knight Llévalo un poquito más arriba Y no sé por qué te queda grande vos Pero bueno Tengo la sensación De que amando Un tamaño chico No sé por qué Me da la melate Hace clic en imagen Allá en el menú imagen Tamaño Bueno para para Hace clic en cualquier parte Para dejar de seleccionar el texto Imagen Tamaño de imagen No está bien No está bien 800 por 800 píxeles Cancela nomás No sé qué habrá Paso en tu caso Pero bueno Ahí va Deja de Deja de compartir Bueno Nos quedaría Algo así Chicos Hay un concepto Muy importante Y es el uso De los objetos Inteligente Le miren Por ejemplo Acá con mis chicos De diseño avanzado Vimos cómo hacer el efecto El efecto neón Y cromo Por ejemplo Acá tenemos el efecto Cromo Hecho en un texto Bueno Esto no Esto no es Incompleto ¿Dónde está el efecto cromo? Creo que está acá Bueno Miren Esta habíamos hecho Con los chicos De diseño avanzado Y acá se explica Lo importante Que es Convertir un texto Obviamente Estos son filtros Que le colocó Colonies después Para que quede El efecto cromo Pero acá Habíamos hablado De lo importante Que son los objetos Inteligentes ¿Por qué? Porque si yo hago clic acá Le hago doble clic Voy a ingresar al objeto Hago doble clic Ingreso al objeto Inteligente Y acá puedo modificar Este nombre A lo que yo quiera O por ejemplo Puedo agarrar Un palito acá ¿Ves ahí un palito? Obviamente Le voy a poner negro acá Hago clic en el archivo Guardar por ejemplo Y eso se va a actualizar ¿Ves? Todo el objeto Se actualiza Entonces cuando yo llegue acá Lo voy a actualizar Obviamente Que acá no se No se ve La actualización Porque bueno Esta parte de arriba Hay que ponerle De vuelta todo Pero Logramos hacer un efecto Chromo Super hiper realista Simplemente Lo único que va a tener Que hay que hacer Es agarrar y modificar Siempre estos tres filtros Pero más allá de eso ¿No? Bueno y eso es lo que vamos a hacer acá O sea no el efecto Chromo Pero si trabajar Con objetos inteligentes Para hacer un montón De efectos copados ¿No? Bien Entonces una vez Que ya tenés escrito esto Botón derecho Convertir en objeto inteligente Bien Y lo que hacemos A continuación es Botón derecho Opciones de fusión Trazo Repito Fíjate Botón derecho Opciones Primero lo convertís En un objeto inteligente Para que después Lo puedas modificar Como quieras Después Agarras Haces clic Con el botón derecho Sobre la capa Y pones Botón derecho Opciones de fusión Quizás fui muy rápido Botón derecho Opciones de fusión Es la primera opción Que ves Y acá vamos a habilitar El primer trazo Que está acá Y le pones Tamaño 2 Tipo exterior Modo de fusión normal Opacidad 100% Eso es para que ven Le demos un poquito Más de densidad Al texto Incluso con uno Queda mejor Bien Bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Bueno, creo que me quedo con ese a ver. Sí. Entonces ahora vamos a habilitar viscer y relieve. Le ponemos inglet exterior, cincel, le voy a mandar duro. Y van a copiar esos valores que están acá, que les estoy mostrando ahí en pantalla. De hecho lo voy a poner en la lupa. Para que los vean. Bueno, fíjate que el inglete, habilitamos bisel y relieve. Estoy dentro de las opciones de fusión todavía. El inglete es exterior. El cincel es duro. Y esto lo podemos poner a un 400. Suavizar 3. Bien, entonces el inglete es exterior. La técnica es cincel duro. Profundidad 400. Dirección hacia arriba. Tamaño 5. Suavizar 3. El ángulo. Fíjate que mientras yo más alejo esto, mira la diferencia que hay. El ángulo es 95 y la altitud 26. Bien, si yo más acerco esto, se oscurece más. Entonces por eso es que siempre encontraba un punto medio. Entonces fíjate que el ángulo es 95. La altitud es 26. Fíjate cómo hace ese efecto así, ¿ves? Como despejado. Repito, el ángulo es 95. La altitud es 32. Y bueno, el contorno del resplandor. Fíjate que yo utilicé esas montañitas. Esto cambia. Fíjate cómo cambia si yo cliqué en este. ¿Ven cómo van cambiando los efectos de luces? Puedo usar las dos montañitas o puedo usar eso. Las dos montañitas hace que de arriba no se note tanto. Y este hace que más se note, digamos, casi todo. Y después este ya se renota todo. Sí, de hecho creo que me gusta más cómo queda esto. Me gusta esa montañita. Fíjate que le haces clic. Uy. Le haces clic acá y haces clic en este. Bien. Recordá, vuelvo a repetir los valores. Inglet exterior, cincel duro, 400, 5, 3, 95, 32. Está habilitado suavizado. Acá el modo de resaltado es normal. Tenemos un 75% de... En ambos casos, el modo de las sombras es multiplicar. Avísenme si pudieron verlos a todos los valores. Chicos, están ahí. No, todavía no. Ya están todos los valores. Quiero hacerle algo más. Quiero ver si puedo hacer un doble trazo con un color blanco. No, no me gusta cómo queda. Busquemos de hacer un resplandor. No. M과. No. 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 Gracias. 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 Me gusta, me gusta. Copien esto, chicos. Fíjate que habilite ahora el resplandor interior y le puse estos valores. El modo de fusión está en trama. La opacidad es 32. El color es blanco. El ruido es cero. La técnica es más suavizado. El origen es el centro. Retraer está en un 31%. El tamaño está en un 3. El rango está en un 42. Y acá el tipo de contorno que usé es este que está abajo, ¿no? El segundo. Reitero. Modo de fusión trama. Opacidad 32. Ruido cero. Color blanco. Técnica. Más suavizado. Origen centro. Retraer 31. Tamaño 3. El contorno está suavizado y es el primero de la fila de abajo. Y el rango es 42%. Bien, déjenme ver algo. Bien. Puede que me guste como lo tengo ahí. Sí, creo que me gusta, sí. Miren, van a habilitar esto que dice resplandor exterior y van a copiar los valores. El modo de fusión es trama. La opacidad es 100. El color este es como un naranjita. Está ahí, justo pueden copiar el código de color. Ahí les paso. Ya les paso por el chat el código de color. Ahí está el código de color para que copien el color exacto. Entonces, ¿ven? Van ahí y ahí lo van a pegar al código de color. Bien, botón derecho, pegar y ahí lo pegan y le dan OK. Y van a tener el color exacto. Bueno, repito, modo de fusión trama, opacidad 100, color como un naranja. Técnica más suavizado. Quiero ver que te quede con preciso. No, prefiero más suavizado. Extender 20, tamaño 18. El contorno son las dos montañitas que están viendo acá. Son las dos montañitas. Y me olvido ponerle suavizado. Tildenle suavizado. Repito, opacidad 100, ruido 0, color naranja. Técnica más suavizado. Extender 20, tamaño 18. Contorno dos montañitas, rango 43. Opacidad 100, ruido 0. Técnica más suavizado. Extender 20, tamaño 18. Contorno dos montañitas, rango 43%. El resto pudo hacer esto. El resplandor exterior. Fíjate que habilite varios efectos para lograr un texto un poquito más llamativo. No, calculo que sí. Bueno, y ahora sí le dan OK. Y van a apretar botón derecho, convertir en objeto inteligente. Pensándolo bien, creo que no me gusta cómo queda convertido. Dejenlo ahí nomás, sin convertir. Queda mejor. No queda tan llamativo ese color. Así que lo vamos a dejar ahí en ese momento. Esperen, quiero hacer algo. Ah, shit. Ya, ya, ya lo pongo chico. Esperen dos segundos. Esperen, 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 esperen. Ahí va. Bueno, escuchen. Vamos a duplicar esto. Y apretar control Z si has puesto. Y miren, vamos a hacer lo siguiente. Van a deshabilitar todos los efectos. Y van a habilitar solamente bisel y relieve. No sé por qué está todo ahí. Habilitan bisel y relieve. Lo vamos a configurar así. Esto es para darle, miren, pequeños brillos. ¿Ven ahí? Pequeños brillos. Bisel y relieve. Y van a poner. Repito, lo único que teníamos que hacer era duplicar night. Deshabilita todos los otros efectos. Y dejar solamente el efecto de bisel y relieve. Fíjate, yo tengo deshabilitado todo. Menos bisel y relieve. Bien, aquí en bisel y relieve. Fíjate que esto nos va a permitir poner, digamos, unos acentos de luz. Ves ahí en el texto que tenés como unos puntitos de luz. Es gracia a esto que hice yo acá. ¿Ves? Bueno, para poner esos acentos de luz. Tienes que habilitar el bisel y relieve en la segunda capa. Y vas a poner lo siguiente. Deshabilita todo el resto. Incluido contorno. Y vas a habilitar lo siguiente. Inglete interior. Técnica redondeado. La profundidad es de 532%. La viene desde arriba. Tamaño 18. Suavidad 0. El ángulo y la latitud son 49 y 53. Fíjate que tiene deshabilitada la opción usar luz global y también suavizado. Sí, no, deshabilitemos la... Deshabilitemos usar luz global. 49 y 53. El modo de resaltado es sobre exponer color. La opacidad es del 100%. El modo de sombra es superponer y está en un 0%. Y acá el contorno está en esta montaña que están viendo acá. Bueno, podríamos poner a primero, ¿no? A ver, quiero ver cuál es de mejor. No, sí, definitivamente. Déjame ver. Podría andar, ahí está, eh. No, definitivamente puede ser o la primera. Nada, le pongo muestras. Sí, creo que podemos ponerle esa nomás. Aunque me gusta cómo queda esa, pero... No sé, estoy entre esta y esta, esta y esta. Puede ser esta, pero con menor opacidad. Bueno, ahí te estoy mostrando de vuelta. Vuelvo a explicar todo. Estilo, ingleta interior. Técnica, redondeado. Profundidad, 532. Dirección, arriba. Tamaño, 18. Suavizar, 0%. Ángulo, 49. Le sacan el tilde de esa opción que dice usar luz global. Altitud, 53%. Después tienen la parte que dice el contorno de resplandor, que es el primero. Está habilitada la opción suavizado. El modo resaltado dice sobre exponer color. Está acá. Sobre exponer color. Blanco. Opacidad, 100. El modo de la sombra es superponer. La opacidad es del 0%. Y le dan a ok. Acá chicos, es muy importante que bajen el relleno. Miren la diferencia entre poner relleno y no ponerlo. Bien, acá chicos, como les digo, déjenme que noten. Aquí tienen que quitar el relleno de esta capa. Bien, para que solo se vean las opciones de los efectos, esos destellos. Incluso si queremos que se noten mal los destellos, podemos hacer un control J y bien se va a notar más. Pero no hace falta. Repito, la capa que se llama Night Copia tiene que estar con un relleno del 0%. Bien, cuando hagan eso, simplemente hay que agrupar los textos. Lo vamos a llamar texto o título. Porque si bien es un texto, calificaría como un título. Eh, se largó a llover de vuelta. Y vamos a hacer clic en el archivo, colocar elemento incrustado y vamos a trabajar el tema del fondo. No sé, tengo varias opciones de fondo para trabajar. Por ejemplo, tengo esta gris. Bien, mirá, estoy colocando la gris y la voy a llevar debajo. Y podríamos acá cambiar el modo de fusión para ver si conseguimos algo más claro. Por ejemplo, puede ser luz fuerte. También se me ocurrió que podemos hacer clic en archivo, colocar y colocar esta otra. Y fusionarla. Lo que puede andar ahí. Lo reitero, colocamos los dos fondos a uno, le ponemos luz fuerte y al otro subresponde el color. Yo creo que podríamos estar obteniendo algo interesante ahí. Es más, al segundo podríamos bajar la opacidad a un 70%. 70%. 70%. Minus Prime. En tu nivel dob génial. 50%. 70%. 70%. 70%. 60%. 70%. Y ya está. Podríamos hacerlo así. Fíjate que lo que estoy haciendo ahora es el tema del fondo. Estoy tratando de ver que queda bien más o menos con texturas. Me gusta el dividir. Sí, creo que podría quedar ahí. Bueno, ya les explico cómo hacer este bordecito. Bueno, avéceme si más o menos consiguieron algo como esto. Simplemente fíjense que coloqué el primero y puse luz fuerte. Coloqué el segundo, subexpone el color 61%. Coloqué la mancha y le puse subexponer. Incluso si quiero que se note más, puedo hacer control J y se va a notar mucho más. Y ahora lo que voy a hacer es colocar un rectángulo. Fíjate que el relleno está en 0% y el rectángulo acá lo tengo de un color naranja. Perdón, el trazo. Y la densidad del trazo creo que lo voy a bajar a un 20. Y entonces acá lo colgo como una especie de borde. Como un delimitador. A ver, quiero ver ahí siempre. Fíjense a ojos y está más o menos proporcionado. Y les queda así. Como queda horrible esto así. Lo que yo voy a hacer es clic en filtro, desenfocar. Y tenés, por ejemplo, este desenfoque que es el desenfoque radial. Y te va a decir que, eh, mano, te va a decir no puedes hacer esto si no lo convertir en objeto inteligente. Y voy a decir, bueno, mano, convertirlo en objeto inteligente. Le pones un 10%, giro, buena, óptima. Le das OK y fíjate que se hace como una especie de humo. Y ahí le das a... cambias el modo de fusión a dividir. Y se hace ese tono azuláceo. Azuláceo. De hecho, si le hace un CTRL J se va a enfocar mucho más el tono azuláceo. También se me ocurre que podés agarrar y ese mismo tono darle... O sea, ahí yo deshabilité el efecto y te quiero mostrar algo interesante que tenés por aquí. En distorsionar tenés zigzag. Zigzag es una bestialidad. Si vos activas zigzag, fíjate con lo que te hace zigzag. Te empieza a desenfocar. Digamos, esto es generalmente para una imagen céntrica, no para los bordes. Pero fíjate cómo te desenfoca de una. Es que da como genial. Con algunas imágenes, ¿no? Incluso podés agarrar, ponerle filtro, distorsionar y probar un montón de cosas copadas, ¿no? Por ejemplo, las coordenadas polares. Mira, las coordenadas polares te convierten en un rectángulo, en un círculo. No, aguante Photoshop, loco. Es lo mejor que hay. Tenés tantas chances de hacer cosas. Y ahí le aplica el desenfoque radial y tiene humo. Ah, una belleza, la verdad. Pero bueno, lo mantengamos simple para ustedes. Simplemente agarren el cosito, el cuadradito y el desenfoque radial en un 10% y ya pelas. Bueno, acá chicos, lo que yo voy a hacer es después agrupar todo esto que corresponde al fondo. Y lo voy a llamar fondo. Bien, lo que aquí me hubiese gustado hacer en la chica es a la mancha hacerle opciones de fusión. Y acá a la mancha le voy a poner sombra paralela. Bien, fíjate que se crea una sombra acá. Yo voy a poner un poquito más de tamaño, así se lo ve. Ahí le están viendo la sombra. Bueno, está súper exagerada. Bueno, la voy a exagerar y le voy a cambiar el modo de fusión a superponer. Quiero ver cómo queda. Bien, ahí se nota bastante. Quizás, si le pongo a oscurecer, quiero ver qué modo de fusión me beneficio. O le pones normal y... Bueno, ahí le pongo normal y le pongo a bajar el tamaño. Bien, y ahí fíjate que se resalta un poquito más la mancha. Incluso podríamos ponerle doble sombra. Y hace que la otra sombra vaya hacia acá, hacia el costado. Ve por ejemplo hacia aquí. Y tenga otro modo de fusión, supongo que sea superponer o multiplicar de última. Pero con menos ahí opacidad. Lo mismo puede pasar con la chica. A la chica podemos hacerle botón derecho, opciones de fusión. Y ponerle una sombra loca. Ven, ahí le puse una sombra. Se renota la sombra. Le voy a poner doble sombra. Solamente que esta otra sombra la voy a poner en el otro lado. Ahí más o menos. Aquí tenía ojo, ¿no? Mira, porque mira lo que pasa. Incluso le podríamos poner un resplandor exterior. Queda horrible ese así. Podríamos bajarle la opacidad. Así no se note tanto. Ahí más o menos. Y ahí ves, fíjate, le vamos dando más efectos todavía como para que resalte más el cartelucho. Y acá a esto se me ocurre que podemos darle un desenfocar en gaussiano, como en las fotos. Obviamente no tanto, como para que se desenfoque un poquito nada más. Y la chica queda más protagonizando todo lo que es el... La figura. Entonces ahí fíjate cómo se va creando todo esto. Y como para ya ir terminando esta parte. Es medio abstracto, pero bueno, me gustan las cosas complejas. Ya en un ratito terminamos. Igual estoy grabando todo en Full HD. Creo que la mejoramos incluso el diseño. Lo último que podrían hacer chicos con esto, después de que tengan el fondo y si quieren ponerle las cositas, esto o no. Pueden agarrar, por ejemplo, y ponerle el humo. Esto es muy importante. El humo les quiero enseñar cómo se pone. Fíjate que si vos encontrás humo con un fondo negro, lo que puedes hacer es hacer clic en el efecto y ponerle en trama. Modo de fusión. Y te va a quedar el humo totalmente despejado. Bien, le puedes poner más o menos acá. Le voy a poner un poquito más grande. ¿Para qué? Voy a poner el humo. El humo lo quiero poner para dejar espacio para el texto acá de las redes sociales. Yo se lo voy a duplicar dos veces para que se acentúe más. Y acá simplemente puedo agarrar y poner cualquier texto tipo, no sé. En otra letra que ya sea más clara, obviamente, por ejemplo, podemos usar bebas. Y ponerle, qué sé yo, sábados. Sábado 23 de septiembre. Night. O podemos ponerle las redes sociales. No sé, que se me ocurre un montón de boludo. Se lo podemos poner acá. Yo voy a poner simplemente la palabra texto. Texto de ejemplo. Porque su profe se quedó sin imaginación. Oh, profe, su imaginación se ha podrido. Sí, bueno, poner un texto de ejemplo acá. Bien. Acá yo voy a agarrar. Y voy a duplicar este humo de acá. Control T. Y podría ponerlo aquí. Mira, ahí. Lo puedo poner ahí el humo. Duplicarlo. Ya van a ver lo que quiero hacer. Lo combino. Lo vuelvo a poner en trama. Ahora lo voy a duplicar. Control T. Lo paso para aquí el humo. Botón derecho. Voltero horizontal. Y bueno, acá el texto decía. Mayores de 18 eventos. Así que me lo voy a robar. Porque no tengo ganas de estar escribiendo. Odio escribir. Así que acá lo robé. Fíjate que es re chiquito. Y le voy a poner ahí que es un evento para mayores de 18. Y acá lo voy a robar. Tenemos la parte de cuando se realiza esto. Que es en diciembre. Incluso le falta efecto y todo esto. Pero bueno, ahí va la idea de lo que yo quería. ¿Por qué puse el humo? Incluso acá puedo poner una línea guía. Y fíjame el tamaño. Si están bien ordenados. Acá fíjate que no. Entonces lo puedo poner ahí. Incluso me faltó la palabra diciembre. Y la palabra party ahora que lo veo. Nombre del club. Free parking. Entrada. Le empieza a tal hora. Contacto. Bueno, pero ahí tenemos una idea. Bien de lo que podríamos hacer acá. O sea, podemos bajar. Duplique este texto. Pone diciembre. Bajar el tamaño de esto. Poner un 30. Subirlo aquí. Y esto lo voy a duplicar así. Y le voy a poner la palabra evento. Voy a reducir un poquito esto. Deba 30 a 24. No me gusta la letra, pero sirve. Y acá me voy a robar esto. No, y acá está todo. Arroba el número del club. Free parking. Me voy a robar esto. Súper grande esto. Bueno, y ahí podría quedarnos algo así. Este night se me hace que lo voy a subir un poquito más arriba el título. Voy a sacar esto acá porque está metido dentro del título. Igual que esto humo lo voy a sacar y lo voy a poner arriba. Voy a agrupar todo esto. Para ponerle subtítulo. Subtítulo. Título aquí. Control T. Lo muevo hacia arriba esto primero. Para que no empaque. Control T. Lo muevo un toque arriba. Por lo menos ahí. Esto de subtítulo lo voy a mover un poquito aquí. No, me equivoqué. Control Z. Ahí está. Este sería. Bajarlo así. Y aquí voy a poner el nombre del club. Bueno, podría destacar el texto este con un poquito más de onda, pero bueno, lo voy a dejar así. Creo que puedo robarme de acá la onda que usaron. Resplandor exterior nada más de la onda que usaron. Por ahí lo único que me hace ruido un poquito el fondo, pero bueno, ahí va. Sí, por eso hay que practicar bastante. Igual ahí les dejo el PSD chicos como para que ustedes vean, lo analicen y tengan los valores. Ahí está dentro de la carpeta de la clase de diseño. El espacio del drive está tanto el PSD para que ustedes lo trabajen y bueno, ahí está ya el PNG de cómo queda. Pero bueno, fíjate lo que es hacer un buen flyer, es agarrar y aplicar una serie de efectos al texto, a la modelo, a trabajar el fondo. Yo por ahí, el fondo acá, no me siento muy orgulloso de este fondo porque estaba haciendo una cosa experimental. Y es así que esto queda mejor, no tan mejor. Pero bueno, el tema es ir viendo que queda, que no queda, es experimentación pura. No tengan miedo a experimentar. Pero bueno, fíjate que en contraste a este, acá hicimos una mejora bastante importante en la proporción de todos los objetos. Y bueno, se basó en este y terminó en este. Encima, mira acá mi alumno había utilizado una imagen de... Que está con copyright, mira ahí se le ve el 1, 2, 3, RF, no sé qué tiene. Pero está más lleno de copyright esta. Eso no lo puedo usar así nomás. Y ha usado manchas y no humo. Bueno, acá yo como supuestamente fiesta, tenía que usar humo, luces y un montón de cosas más. Ah, una última cosa y ya terminamos chicos por hoy. ¿Cómo hago luces en Photoshop? Interesante, ¿no? Interesante. ¿Cómo hago luces en Photoshop? Mira, voy a agarrar una forma. La voy a poner acá. Simplemente para mostrarte nada más cómo se hace. Esta forma, por ejemplo, puedo poner luz azul, la luz que vos quieras. Y acá, mira, voy a agarrar y voy a duplicar esto. Porque quiero poner justo dos acá. Ahora mira lo que voy a hacer. A esto, a la primera, voy a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, convertir en objeto inteligente. Le doy un 61, le cambio a trama y mira cómo se gesta la luz. Bien, hago lo mismo con esta, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, le pongo el mismo valor, le cambio a trama. Y ahí ya vamos poniendo luces. Ahora mira, voy a duplicar esto y voy a ir jugando con el desenfoque. Acá voy a poner menos desenfoque. En lugar de 60, puedo poner 30. Acá le hago otro control J y en lugar de 30, puedo poner 10. Y en lugar de trama, por ejemplo, acá puedo poner, no sé. A ver, ¿qué podemos poner? Puedo poner superponer aquí y en este último. Este último, déjalo ahí en trama o en aclarar. Bien, y así vas haciendo o generando estos efectos de iluminación. Acá lo voy a borrar a este y directamente voy a agrupar estos así. Luz, voy a llamarle luz 1. Bien, voy a duplicar este, luz 1, control T. Y lo voy a llevar acá. Ven, y ahí puedo agarrar y crear un montón de luces artificiales. Incluso puedes agarrar y crear foco. Hace una barbaridad. Incluso acá vamos a agarrar y vamos a crear, hacer el último ajuste. Voy a apretar control shift E, simplemente mirenlo como para que aprendan. Y voy a hacer esto, filtro, filtro de camera raw. Y acá en el filtro de camera raw voy a aumentar la intensidad. Voy a aumentar la claridad. Un poco la textura. Puedo poner borrar neblina. Puedo tirar un poquito más hacia lo azul. Puedo poner un poquito más de exposición. Y le doy a aceptar. Y fíjate que ahí ya estoy cambiando todo. Puedo agarrar incluso, ponerle filtro, interpretar, destello, para hacerle más luces todavía. Puedo por ejemplo poner acá una luz, el tipo prime 105 y ponerle acá. No se lo ve, no se lo ve al prime por alguna razón. Está ahí pero no se lo vio. Interpretar, destello. Bueno, ahí sí se lo ve. Sí, sí se lo ve al prime ahí. Y después podemos dar filtro, enfocar, más cara de enfoque. Esto se va, se fue, esto se va a descontrolar. Y le damos un filtro, enfocar, no más. No, no tanto la verdad. Creo que ahí queda bastante bien. Mira, de eso a eso. Por eso también es importante hacer el ajuste final. O de hacerle luz, puede hacerle una barbaridad de cosas. La verdad que es, Photoshop es lo máximo. Lo guardas y listo. Les digo, ahí queda todo para que ustedes lo estudien, lo trabajen y vean. Así tiene que quedar, digamos, un verdadero trabajo hecho en Photoshop. Tiene que quedar así de organizada la plantilla. Bien. No puede, no puede estar hecho un desastre como esto. Esto estaba dentro de todo pasable, pero se olvida hacer un montón de cosas. Ven que puso muchas y un desastre, la verdad. Está buena, no te voy a decir que está mala, pero no es para un 10. Esto es para un 6, 7. Creo que le he puesto 6, por el desorden. Porque el punto, cuando vos agarras y haces algo en Photoshop, es que vos vas a almacenar esto para después usarlo en un futuro y así ahorrate tiempo. En fin, señores, creo que hasta aquí vamos a acabar.